¡Hostias! ¿Qué es? ¡Estoy jugando contra Pengu! ¿What? Bonito Bonito Es que literalmente le he dado Pengu 5,3, tico Me suena, me suena 86, es a nivel 86 en los TS Me suena que sea él, ¿sabes? ¿Vale? Pues vamos a tomarnos esto un poco más en serio, ¿verdad? Me pongo cómodamente ¿Sí? Caballero Pues muy bien, la verdad, muy bien Tengo la sensibilidad En el puto culo, la fombrilla que no me Acompaña Tres que se juzga, solo lloro preventivo ¿Vale, gente? Para luego Bueno, bueno, bueno Seguramente tenga Aruni Aruni, Aruni Vale, ¿de dónde salimos? A ver si podemos salir por torre Es independiente del respawn, ¿verdad? Creo que sí ¡Miau! Bueno Ah, bueno, ahora sí que se ha quitado eso No, no se ha quitado No Es ese ¿A qué ventana? No Están en esa puerta Ok, ok Entra, hostias ¿Me han visto? Sí me han visto, sí No Tío, el de abajo se ha tirado por la escalera Ha saltado, tío Ay No se ha escuchado nada del salto, ¿eh? Gente, eso es peligroso que te cagas, tío Qué F, tío Ese, te digo Ese salto es peligroso que te cagas, ¿eh? Más que nada porque no se escucha una mierda O al menos yo no lo he escuchado Y estaba todo bastante en silencio, ¿sabes? Vale, lo tiene en conja y algo Sí, justo en cámara O sea, otro mirándole a la cara de la boca Vamos, chaval ¡Toda España contigo! Se ha asustado Ay, no sé dónde está Pero lo he escuchado en zona izquierda, la verdad Muchísimas gracias a Chaco Rodríguez, compañero Gracias Hostia, ha pillado un píxel desde el... Desde con tú O sea, atravesando de un lado a otro Le he dicho, ahí lo que tenía que hacer Literalmente era como en un punto Con una zona Porque se acababan de cargar a uno A mí ni me esperaban Digo, pues le como terreno Mira, desde aquí hay que coger un píxel Que te cagas tú A ver si el amigo se le mueve Y sí, sí, he matado a Pengu Sí, sí Es que me he intuido que era el uni ¿Vale? Por el hecho de que creo que van en pre-made Diría Vale, si van en pre-made Y Pengu Pues igual que si yo voy con Esmo, Pablo y tal ¿Sabes? Le voy a decir Oye, déjame personas de nuevo ¿Sabes? ¿Dónde es esto? Ah, no has traído O sea, literal que no había visto O sea, no he visto ese balcón en la vida, tú ¿Dónde está ese balcón? Wow, tío Pensaba que eso era Eso daba para otro lado, tío Vale, pues empezamos en defensa A ver si me puedo coger a Aruni Y... A ver, ¿qué tal está aquí abajo? En principio está súper abajo, tío Venga, crack Joder, otra vez Caid ¿Qué me pasa con Caid, tío? No sé Está muy abajo, tío Macho Va a llegar un momento En que tengamos que tener una pantalla Justo debajo de esta Para poder cogerlo Pues... Oficina Estamos igual que ellos Sí Eh... Una alibi, tú ¿Cómo que una alibi? Vale, lo malo es que he empezado Ya en una partida empezada Lo chulo hubiera sido En un 0-0 Pero bueno No sé qué dice Odio el chat este O sea, lo digo Odio el chat así Me parece asqueroso La verdad Seguramente lo que haga Sé quitarlo Tal cual En cuanto pueda Lo quito Y que no aparezca Eso es que te está tapando Prácticamente ahí Un tercio de la pantalla Nada, nada Venga, recarga un poquito Vamos, crack Vale Esto seguramente Aquí Por aquí podríamos salir, ¿eh? Bueno, no voy a reforzarlo Por si ellos quieren salir por ahí algo Vamos, ha reforzado nosotros Otras cosillas De hecho, solo reforzamos nosotros Según parece Muchacha Muchacha Bueno, pero aquí están hablando A ver qué Bueno, están aquí Que si hablando de sus cositas Que le deis like Os suscribáis Y dicen No, pero primero la campanita Activada Digo, vale, vale Si hay que poner primero la campanita Yo por mí me encantado Se puede entrar por aquí Se puede Vamos a abrir un poco más esto, ¿eh? Pude, macho Estaba esto descargado ¿Qué ha pasado? Vale, hasta luego El mutuo de la bala Que no ha durado mucho El mutuo de romper La bala es que estupendo Vale, ese diría ¿Qué es? ¿Pingu? ¿Pingu el pingüino? Vale, en principio Me descarga el sol Vale, el montaño La pingu, tío Vamos Me pasa a mí Que tachanca Y se le cae No, se ha ido la partida Uy, madre Me pensé que había hecho Raja Kit ¡Ay! ¿Por qué me toca miel? Bueno, NT, gente No ha podido ser Jajaja Dios mío GG Wellplay Bien jugado Una pena Te digo Una pena Que hayamos entrado En un 0-1, tío Una pena Pero, eh He matado ovejas A Pengu Yo Yo ya puedo entrar En G2 O sea, esto es así Según la gente de Twitter Si ganas a alguien Me eres mejor que él Así que Aparta a Pengu Es broma, ¿vale? Que luego la gente Deja tu vida Es verdad Se lo toma muy en serio No se lo toma muy en serio De que son críos Son niños Y los niños Hacen lo que hacen Los niños son así Echan una partida conmigo Me ganan Y ya es mejor que yo Ya es bueno ¿Sabes? Absurdo ¿Es menor de edad? ¿Spoit? No lo creo, eh ¿Spoit es menor de edad? Yo pensaba que Spit era mayor, eh Ah, esta partida va para YouTube Pero descarado, ¿vale? Hombre Y más si me toca dos veces contra él ¡Jajaja! ¡Hoy! Se cena, gente ¡Hoy! Se cena Vámonos Vámonos Que se viene No tenía... No iba a llegar 10 minutos Con la anterior Digo, pues... Pues muchas gracias, la verdad Por suerte Hemos O mejor dicho Nos ha topado contra Pengu Eh... He estado hablando con él Por privado, ¿vale? En estos claros 5 segundos Que ha tardado en buscar partida Y me ha dicho que Caramelo Quiero la revancha, tío En perfecto español, ¿vale? De hecho era un poco como Andaluz Me ha dicho Caramelo Ojo Piojo ¿Quiere usted la revancha? Pilla Tal cual, ¿eh? Así vengo He dicho Bueno, va Estoy aquí al mismo en directo Y me ha dicho que sí Digo, venga, va No pasa nada, tío Va Vamos por ti y vamos por mí ¿Vale? También has, tío Me sorprendería mucho ¿Vale? Ver a Pengu hablando español, tío En verdad En perfecto español, tío Con la cara de inglés que tiene ¿Sabes? Y sé que no es inglés De hecho es de Es finlandés Pengu es finlandés Por ahí cerca Blanco es Por lo menos Para ser de ese país Vamos Por lo menos Yo te digo que creo que sí Dinamarca Eso era Coño, es verdad Si Dinah es que la puta bandera de Dinamarca, tío Sería imbécil Lo siento mucho, Pengu, ¿vale? Lo siento mucho ¿Qué más está con él? Porque son varios Son Ah, esta es su pareja Me parece Sí, esta es su pareja Rifai es su pareja, gente Sí, sí, sí Sí Y si tiene 3,5 Al igual que Pengu Bueno, espérate Que Pengu tiene 5,3 También te digo Pensaba que tenía menos Ojito viejo Vale, pues a ver dónde están Esta gente Lo he dicho Es una pena Que lleves sin jugar Muchísimos días Sinceramente Vale, vamos a irnos De hecho, puedo entrar aquí Vale, vamos a entrar por aquí ¿Dónde están? Eso es cocina Oh, vaya que voy Mucho ojito aquí Voy a salir por la espalda De hecho, voy a dejar esto aquí Un segundito Es un second floor Por plantemo Esta es la segunda planta, ¿vale? Según parece Pengu Pengu, Pengu Deberían cubrir mis caderas Bueno, eh Pengu, Pengu Ha hecho una rotación En verdad Ha ido por fuera Hostia, pero no se lo ha escuchado Ir tan tan lejos, eh De hecho, lo escuchaba Súper pegado, tío Vale, hemos ido con Sledge Iremos nuevamente con Sledge, ¿vale? Fíjate Hacía que no jugaba Con Pengu contra Pengu Pero años, eh Ya sabes que desde hace Bastante tiempo Al dedicarme más A crear contenido Más que a jugar así En plan Bien y tal Vale, en plan Pro Hace Años La verdad De hecho Vamos, con decidos Que hace La temporada pasada No jugué rank O sea, ni una No clasifiqué No llegué ni a clasificar Mi cuenta principal Es normal Y lo que me queda a mí Ya como creador de contenido Es esto Tener la suerte De encontrarlo en partidas La verdad Yo te digo A mí me da igual El tema de que Me gane O le gane Finalmente me da igual La verdad A mí me hace más ilusión Por vosotros Porque en plan Hostia, has jugado contra Pengu Bueno, no sé qué Vale, de hecho Este vídeo debería tener Muchas visitas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Pengu Es un personaje muy reconocido De la comunidad de R6 Para mí es de los mejores jugadores de R6 Lo he visto jugar muchísimo en directo Me mola mucho Y pese a que Fíjate No suelo ver mucho R6 ¿Vale? No suelo ver directos de R6 Pero de los pocos que veo jugar Es ahí Tal cual, ¿eh? Y los vídeos suyos Mientras estoy así En el móvil Para verme a dormir Me los veo Me parece muy interesante Es de los pocos, ¿eh? Los demás Para reaccionarnos y ya está ¿Eso qué es? ¿Es Geisha? ¿No me parece? Ahí, ahí, ahí A tope De aquí Puede haber un Spanky Guapo Ah, otro Está aquí abajo Van a tirar la camarita De hecho han tirado enfrente ¿Verdad? La cámara Hostias Me va solo el ratón, ¿tú? Se me ha ido el derecho Para atrás, ¿tú? Vale Esa es Aruni, no Aruni Ah, lo he tirado, tío Ah, tío Justo viene la barquita A ver dónde ha llegado, tío A ver Ah, estaba mirando las cámaras Todavía, tío Vénete One injury, ¿ok? Qué pena, tío Se ve que la Aruni me la comía Con el hecho de que estaba recargando Acabó de disparar un par de tiros Y en plan Aquí no me puso nadie Vamos, compañero, vamos Vale, Infinitus Sabe lo que hace Me gusta, me gusta No es como en la partida anterior, ¿vale? La que hemos jugado Que en nuestro Tachanka Iba mal de conexión Iba super lagueado, ¿sabes? Yeah Dice Pobre Ash No podrá flashear nunca más Es cierto, tío O sea, pues si tienes como esa Era para tirar flashes Pero No hay, la verdad Vale Muerta Vale, queda Pengu Pengu, Pengu Hijo we Tiene uno en A Me imagino que estará en ese pequeño bunkercillo Que hay ahí En ese pequeño armario Oh Oh Nos trae Es que Pengu Por algo es Pengu También te digo Es que Pues bonita suerte A ver Ahí va, hostias Me puede haber cogido a este Pero nada Vale, vamos a Geysers Voy a ir si puedo Voy con un Jagger Me mola Y de Buah Malísimo Sí, sí, vamos Ojalá quisiéramos ser todos igual de malos que él Vaya De locos De locos Jugando Contra Pengu GG Pues sí, la verdad Es bonito Es bonito Se ha hecho un 4K Diría Un 3K 3, 4 No sé cuánto se ha hecho ahora, gente Sé que se ha cargado a estos tres últimos Pero sé que uno Me ha matado a mí Que ha sido la Valkiria Vale Estaba ahí pillándome Estaba pillándome un pixelito, tú Dignamente se ha hecho Un pixel Vale Para mirar cámaras En cuanto sepa que va a hacer algo Solo tiene que desladear Y ya me ve ¿Sabes? En plan Es un imbécil, tú A ver si te llevo tiempo Sin jugar R6 ¡Coyos! ¡Sácate ya! Gracias Mira que llevo tiempo Sin jugar R6 Que no sé ni cómo Coyos Sin poner mierda ¿Sabes? Le pongo dos por aquí Y el otro Pues Esto debería abrirlo Pero como no van a abrir Seguramente entré De forma directa Este me gustaría abrirlo Gente Pero nadie abre R6 Creo que lo tengo aquí debajo Hay que tomar el punto Gente El R&B Se ha cargado Fíjate Se ha quedado El Fuzia 1 de vida El Fuzia 1 de vida Por el hecho de que Se la ha cargado Joder El Pengu No me va flipando Va volando Por el hecho de que Le ha matado La Ivana Es decir Pengu Con un X-Kairo Y no me ha dado la baja Por eso De locos De locos Me tiene que haber cogido De hecho me ha cogido Un Haruni Gente No podemos abrir R2 Ninguna Estaba en la bomba Desprotegida totalmente Ahora sí Ya está ¿Qué tenemos? Baño Vale Baño ¿Suelve una bomba? Ah Esto está mal puesto No gente Ah bueno La de baño Esa es la de Pero está mal puesto Como veis Está mal configurado Esto Como si se lo hubiera Una bomba Sí, sí, sí Tal cual Una bomba En baño ¿Qué demonios? ¿Qué tengo? Vale Piedis Vale, vale Buguedísimo En plan ¿Cómo va a haber una sola bomba ahí? Te imaginas que solo hay una ahora Yo ¿Suelve una bomba? ¿Suelve una bomba? ¿Suelve una bomba? ¿Suelve una? ¿Qué demonios? ¿What the fuck? O sea Es el primer mapa En el que hay una sola bomba Me acabo de dar Esto es una secular Hey guys Only one bomb Only pin Me quedo Te digo Muerto A ver Te digo Esto es un error O sea Esto no debería ser así Mira De hecho Voy a hacer así Una vista un poco ampliada ¿Vale? Para que os lo veáis Ahí lo tenemos Solo una bomba ¿Tú? Pues buena tarde ¿Sabes? Como me dijo Freddy Mercury Voy a poner este Pues aquí está Perfecto Pongo otro cargador No pierdas la fuerza Por la boca Ah Puedo abrir yo Rotaciones De hecho Mira Creo que vienen para arriba ¿Dónde he puesto yo las trampas? Es aquí Corre compañero Corre Está todo bien protegido Qué locura Esto Que eso tiene una bomba aquí Estupendo ¿Cómo está? ¿Vale? ¿Vale? Joder Delipidazo de ruso Que me ha pegado Y realmente Ha tirado la flash Y ha rusado la flash Pero lanzándola Míralo Míralo A tope Y no se ha cegado Con lo peor ¿Sabes? Ah What the fuck Pues muy buena tarde La verdad Tremenda pintada de cara Nos han pegado ¿No? Yo creo que me habrá cegado Ole Oye La verdad es que pengu Me ha quitado el sombrero De hecho Me compré un sombrero Para quitarmelo antes Y chaval ¿Se ha cegado? Vale Vale Me lo uno A ver A ver Vamos Vamos empate Gente Me ha matado dos veces Joel dos veces Empate Y ahora Pues le doy otra vez Porque otra vez Me ha jugado juntos Esto es el desempate Pengu Estaba cegado A ver Y me la pega en la cabeza Tío O sea ¿Cómo tienes que Saberte el puto mapa? ¿Sabes? ¿Cómo tienes que puto Saberte el mapa? Para que tires la cegadora ¿Sabes? A un día de salida Que ha salido ¿Vale? O sea El mapa Para saber Que te sigas entero Y además Hemos visto la Kirkan Que me dio Un traqueo Vaya Pues buenas tardes ¿Sabes? Pues muchas gracias La verdad Muchas gracias Pues muchas gracias Pengu La verdad Muchas gracias Que te sigas